Lo siento no puedo dejar de pensarte Yo soy otra historia vos punto y aparte Pero te gusta el halago y a mi el arte Jamás me ha pasado esto antes Sé que no es la hora de llamarte Pero me quedo hasta tarde pensando en hablarte Te veo en todas partes y solo busco razón para verte Fluyes a un ritmo distinto al mío No pensarás en mí cuando tengas frío Pero vos me quemas diferente al resto Que te guste quemar a todo el que vino A robar corazones como pan bimbo Solo son peones pa' la reina dentro del castillo La botella se estrella y me lleva al abismo Donde encuentro razones pa' alejarme Quizás si las hay no quiero fijarme Soy un forastero en un nuevo lugar agradable Esos vos capaz de sacar Ni siquiera quiero que me ames Solo amo querer que me ates El alma a sus ojos radiantes O si quieres al sofá yo no voy a quejarme Desde que tenga tu aroma en mi piel Y que las paredes ya no hablen Cuando en la oscuridad seas vos la que me calme Sé que vos no sos capaz de quererme Yo tampoco quiero hacerlo Te siento en cada gota cuando llueve De que agir el calor en mi piel Lo siento, no puedo Lo siento no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, lo siento no puedo Lo siento no puedo, si te soy sincero, mi mente es tan cero Ya pasa la night, se lo veo al sky con la dama presente, soy un caballero Manejo la situación, lucho como guerrero Si veo de nuevo tus ojos solo te podré decir Lo siento, se que llevas mucho tiempo buscándome pero quizás no es lo mejor No debería buscar algo que me hace mal No quiero tener cerca el calor que me atrae, que me lleva a un vacío existencial que nos ahoga Así que, perdón, pero Lo siento no puedo, lo siento no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, lo siento no puedo Lo siento no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, lo siento no puedo Lo siento no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Lo siento no puedo, lo siento no puedo, no puedo, no puedo, lo siento no puedo La siento nabajo, 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 nabajo